¡Buenas! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a otro vídeo de mi canal y esta vez pues vamos a ver una repetición de una partida al Mekaritz Steel Rondo que hace un par de días pues salió la última actualización que es la versión 2.0 Esta actualización trae una serie de cambios, una serie de mejoras y un aumento de precio pero bueno de eso ya vamos a hablar durante la partida vamos a ver, veremos aquí el ranking, vamos a poner esta partidilla que está bastante bien y bueno pues ¿Cómo se juega esto? Vale, es un Danmaku normal y corriente en el cual pues tenemos dos botones para jugar más uno para pasar las escenas y nada Sin más, no hay auto fire es decir, tenemos que elegir entre tapear el botón de disparo o mantenerlo pulsado para hacer el concentrado y luego tenemos un botón de bomba abajo podemos ver la interfaz en la cual pues nos indica el número de días que nos quedan el número de escudos que es como el número de toques, vale, antes de morir, de perder una vida en este caso tenemos uno el número de bombas, la potencia de disparo, el rank y el tiempo bien, el poder de disparo que es el hit lo tenemos a una potencia derivada del rank, vale, nosotros hemos empezado la partida con rank 25 se puede empezar de forma que es la forma predeterminada, se empieza con 0 pero para adelantar un poco y potenciarnos un poco el disparo pues lo cuesta 25 cuanto mejor hagamos la partida, mejor juguemos más va a ir aumentando el rank y más potente va a ser nuestra nave y además pues más puntos vamos a ganar este juego debido a su sencillez pues está indicado para ser un score attack entonces es verdad que igual, las primeras partidas si no tienes mucho callo en el género pues es jugar a supervivencia pero debido al sistema de rank y a lo sencillo que es porque según nos van matando, nos van dando toques, se baja el rank pues va a ser más fácil entonces es muy sencillo hacer una partida de supervivencia de hacer, vamos a supervivencia me refiero pues a hacer un un CT, ¿no? un credit clear de hecho en este juego solo se pueden hacer un CT porque no tiene continuo bien cositas que hay que saber vamos a tener dos tipos de ítems que nos los van a traer unos mechas especiales que se van a ver muy claramente porque son diferentes a los enemigos y nos van a dar la posibilidad de o conseguir bomba o conseguir escudo y luego hay otro tipo que es de... esos son de color morado y los mechas de ítem de puntos son de color verde bien la historia es si matamos o sea el el que nos da ítem de bomba y escudo depende de las bombas que llevemos si los escudos nos va a dar una cosa u otra si le pegamos en la distancia si le pegamos cerca si le matamos cerca ya sea porque o bien baja y nosotros estamos al fondo le esperamos y lo matamos nos va a dar un double que significa que nos va a dar tanto bomba como escudo y con los puntos funciona la cosa de manera similar es decir si nosotros matamos al mecha caragol en el fondo de la pantalla le darnos dos mil puntos nos va a dar cinco mil u ocho mil depende de la distancia que esté que esté de nosotros o del scroll si por ejemplo nosotros nos esperamos a que el mecha de puntos esté justo pasando al fondo me dan los ocho mil vamos a poder llegar a conseguir incluso doce mil puntos pero es algo muy arriesgado porque le tenemos que esperar y además se va cuando solta el ítem de puntos tenemos que romperlo vale eso es importante también hay un meca más raro no digo meca es porque los enemigos son mecas vale mechas todos los enemigos son mechas hay uno más raro que es blanco que es lo que nos da es una vida y está en ciertos puntos del juego por ejemplo al final de la partida pues nos aparece un mal seguro vale antes del ítem de final bien más cositas el juego de primeras tiene una sola ruta pero según vamos jugando y vamos haciéndonos partidas nos van a desbloquear rutas alternativas de cada fase el juego si no recuerdo mal tiene cinco por lo tanto realmente hay diez fases diferentes no esta nave tiene la peculiaridad esta es de las desbloqueables también vale nosotros vamos a empezar con no sé si son cuatro naves y segundo lo mismo igual que vamos desbloqueando fase pues vamos desbloqueando naves y esta es la rojo 2 vale es una de las naves así secretilla y la gracia que tiene es que el disparo concentrado crea un torbellino a cierta altura del disparo que destroza todo vale y eso nos va a permitir ahora es un poco arregado a jugar pero ahora os voy a explicar una cosa y es que todos los jefecillos ya sean jefes de mitad de nivel o de cuarto nivel porque realmente aparecen muchos jefes a lo largo de de cada fase cada jefe tiene un punto débil vale tiene ciertos puntos no un punto débil no o sea tiene varios puntos que nos van a nos van a dar bonus por destruirlo y además cancela las balas que estén cerca pero la idea es con esta nave veis que ahora mismo pues el torbellino este estoy concentrando que lo dirijo pues revienta toda la zona del jefe que hace muchísimo muchísimo daño como se ven esos puntos pues cuando aparecen los jefes o estar cerca disparando aparece un numerito ok al romperlos te dan esos sweet bonus cuando los cargamos el jefe aparte de los sweet bonus nos van a dar también otros bonus por romper todos esos puntos débiles antes de que muera ves por ejemplo hay perfect switch time bonus y no depende de los si nos dan toques si usamos bombas si usamos el escudo si rompemos los puntos pues nos van a ir dando más puntos todavía los más puntos consigamos y sobrevivamos pues más va a aumentar el rank que ya está a 111 que es bastante veis ahí están los puntos de ahí dentro yo la estrategia que uso con esta nave es eso ponerme a cada gol porque realmente ese cordellino tiene muy poca distancia y tanqueo vale tanqueo un poquito si veo que me van a dar uso bomba pero cuidado porque al usar bomba no podemos hacer daño a los puntos débiles entonces tenemos un poco de margen cuando ya ha acabado la bomba que no suele haber malas por la zona las ha destruido lo que sea y aprovechamos para hacerle el máximo daño posible aunque nos llevemos al un top vale una cosa importante también aunque en esta versión no he notado que sea demasiado importante es el time vale el time tenemos ahí un contador que ahora mismo está 541 que si llega a cero pues sale el jefe final chungo vale que se no es el jefe final verdadero es un osito de colores que que sin más pues es muy fácil y no nos va a dar tantos puntos pero sí y además va a salir al final malo pero si lo hacemos cuando hacemos el juego nos llegamos al jefe final antes de que saca de ese tiempo pues no nos enfrentaremos a esta chica a la villana del juego que se llama veloz velocismo o veloz y además pues también tendremos dos versiones bueno pues aquí como si habéis observado pues he ido eligiendo en esta partida las fases B vale la ruta la ruta B y bueno pues ya veis el disparo normal pues es un disparo ancho que hace poquillo daño y el disparo concentra pues es un disparo de corto alcance pero que hace muchísimo daño entonces con esta nave digamos que cuando va sobradillo pues nos colocamos un poco por la mitad vale para ir haciendo daño a todos los bichos también aprovechamos y por lo que sea pues nos dan un toque pues tenemos que aprovechar un poco el tiempo de inmunidad que tenemos después del golpe para adelantarnos y barrer un poco la pantalla con el concentrado o en el caso como ahora pues que nada un toque este pecillo pues aprovechar la inmunidad para hacer el máximo daño posible a los puntos débiles de los jefes también es muy importante aparte de estar esos sweet bonus y tal que van un poco en cadena van en diferentes puntos dependiendo de lo rápido que hagamos pues los enemigos también cuanto antes nos carguemos a los enemigos más puntos nos van a dar y si concatenamos pues más puntos nos van a dar cuando ya nos vamos al fondo y tenemos que limpiar un poco con anchura pues recurrimos al disparo normal tapeamos ¿vale? y además esto es lo típico disparo concentrado nuestra nave se va a mover más lenta y con el tapeo pues va a ir más rápido y bueno poco más que decir ya resumiendo cargarnos los enemigos lo antes posible tratar de coger los ítems matar los enemigos que se permiten a caravol para llevarnos más cositas más puntos y más escudos y bombas y saber jugar bien las bombas y sobre todo no morir con bombas en el stock ¿vale? porque ahora mismo yo por ejemplo me llevo tres toques pues cuatro mejor dicho pues que serían tres escudos más el toque final para matarnos pues perdería ocho bombas y eso es muy muy valioso la clave para hacernos este juego sin mucha complicación es saber gastar las bombas que sea malgastarlas antes de que nos maten por escudos lo que pasa es que bueno lo bueno de este juego es que nos van a ir soltando escudos y bombas cada dos por tres de los enemigos, los mechas enemigos que que soltan bombas y escudos salen muy a menudo en el juego no es como el típico Dan Mack que a lo mejor la bomba sale una vez cada tres fases o una por fase y bueno pues aquí ya veis el rank ya está algo altísimo ah bueno el rank también influye no solo que nos aumente el disparo sino que los enemigos van a soltar más balas va a haber enemigos potenciados que a lo mejor con rank bajo son pequeñitos y con rank alto son grandes bueno fijaos aquí el destrozo que le hago a todos los puntos débiles que tiene el jefe y además ya veis que esa explosión de punto débil pues borra las balas entonces es una manera muy efectiva como esta nave de ir rompiendo los puntos para hacer desaparecer las balas y ya digo pues cuanto menos tardemos en cargarnos los enemigos ya sean jefes o no pues más pronto nos dan cuidado porque cuando metemos a un jefe de mitad de fase las balas que haya no desaparecen y nos pueden golpear y fijaos que bueno mi disparo ya ha aumentado bastante estamos ya cerca de rank 200 y claro la cosa también se complica ya veis que cada vez hay más balas y más balas y más balas quiero decir un poco lo bonito de este juego ¿vale? el rank yo tiene muy agradecido y sube rápido pero también baja rápido ¿vale? ahora por eso digo que la historia un poco del juego es mantener el rank lo más alto posible para conseguir el mayor número de puntos posible porque realmente el juego nos lo deteniendo un poco de práctica nos lo vamos a pasar siempre y bueno os cuento un poco rápidamente la historia del juego simplemente pues hay una chica científica superdotada que en un momento dado pues por una serie de circunstancias de otras la muerte de su compañero barra secretario que es Ritz somos nosotros pues pues en un experimento muere y digamos que a ella se lleva un poco la pinza y concluye pues que la humanidad no merece la tecnología de los mecas que ha inventado ella que es pues eso la creación de unos como unos robots por así decirlo mágicos que lo que hace ella pues es que ese experimento que hizo basándose en eso mira ahí tenemos un meta de una vida pues nos hace que toda la humanidad desaparezca y se conviertan en mecas y nuestra nave pues es una mezcla de la reaparición del espíritu de Ritz más la humanidad pero dirigidos por Ritz estamos fuera del control de Veloz y lo que vamos es a destruirla para hacer desaparecer un poco toda la historia que ha montado ella como un poco como venganza como para liberarla ella también osea la historia es un poco así y bueno pues novedades de esta versión con respecto porque en este juego ya ha subido un par de partidas pero bueno ahora que ya hemos mejorado jugablemente y el juego también ha mejorado un poquito pues quería traer esta partida que además creo que me sale bastante bien aunque veo un montón de hostias como habéis visto pero bueno está bien pero bueno está bien aquí ya nos van a empezar a matar ya hemos bajado del gran 200 a 177 este jefe es complicadillo también esta ruta es más complicada y vamos a perder más vidas también vamos a ganar más ganar más puntos y bueno novedades que trae la verdad es que no me sé las novedades son novedades muy secundarias son mejorillas de estas típicas de bueno pues por ejemplo al destruir los sweet points pues el juego tiembla un poco y y salen se ralentiza un poquillo hay algunos cambios en las fases hay algunos cambios en la música pero digamos que son cambios leves para como de pulir el juego también han mejorado el sistema de configuración del juego de cómo se construyan las opciones tiene un manual la madre interesante donde aprendes todo lo que he explicado de 42 páginas pero vamos yo lo recomiendo recomiendo leerlo y ahí va en cambio esta música por ejemplo o esta fase tal como esta no me suena de la versión 1.5 que era la anterior aún así yo creo que los cambios introducidos en esta versión 2.0 a mi me parecen insuficientes yo esperaba cambios más drásticos entre ellos pues pues coño si es un juego de score attack pues poner ranking online y el problema es que como son cambios así ligerillos para pulir que no vienen mal el problema es que el precio del juego ha aumentado a más del 2 de ahora mismo es verdad que los que teníamos previamente el 1.5 pues nos lo han dado gratis como actualización pero ha pasado una cosa similar un poco a a lo que pasó con el Sovernight en cuanto ya le metieron una serie de DLC y una serie de historias pues que eran gratuitos pero son ya tantos que digamos que el autor subió el precio del Sovernight porque tú te llevas realmente todo el juego el que se compró el juego de primera sin DLC ha ido recibiendo los DLC gratis y pagó lo que pagó pero ahora mismo pues en el Sovernight pues vale más dinero eso eso lo veo justificado porque te digo que trae un montón de DLC pero este no trae tampoco DLC es el único cambio que ha habido y aparte que ha salido en consolas y como ha salido en consolas lo han puesto a un precio concreto que no sé si son o así como 15€ o 14€ con algo cuando antes valía 5€ o poco pues claro dices me está subiendo el precio simplemente porque ha salido en consolas y en las consolas ahí ganamos más dinero no sé lo veo un poco un poco mierda vale ese aumento de precio la verdad es que yo ahora mismo por el precio que vale el juego dudo en recomendarlo dudo mucho en recomendarlo sabiendo que realmente el juego valía antes 5€ apenas 5€ y ahora vale casi el triple esa es un poco la opinión ahora el juego el juego está bien si el juego está mejor que antes el juego está mejor que antes y ya era muy buen juego si no tenemos en cuenta el dinero realmente el juego es muy recomendable es muy recomendable sobre todo si estás empezando a jugar eso sí te puede echar para atrás pues el tema gráfico porque ya veis que tiene unos gráficos muy peculiares no son no son muy buenos en mi caso yo lo que digo sobre los gráficos de este juego es simplemente que a mi me gusta mucho vale me gusta mucho el estilo gráfico pero reconozco que es una puta mierda vale las cosas como son es café para los muy cafeteros esto gráfico mira 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 ahí que cadena de sweetcoin y como se valentiza el juego como ha subido el rank maravilla aquí intento conseguir los dobles los ítems dobles que puedo y bueno pues vamos a ver como aquí ya vamos a entrar un poco en la partida y vamos a ver como voy buscando un poco esos puntos débil fallando en los puntos y guardar balas y además hacemos mucho daño al enemigo vale pero claro tanqueo tanqueo bastante porque primero porque el rank está bastante alto y si uso la bomba pero bueno el problema es que no caso los sweetcoins la bomba de esta nave es un poco malilla porque es simplemente como una zonita donde haces daño pero muy pequeña es de las peores bombas pero bueno es salvadora realmente mientras está activa y dura bastante pues él es innumerable pero no hace mucho daño ni limpias balas ni nada bueno limpias un poquito pero no mucho la bomba es una mierda en esta nave pero vamos no importa ya digo que la nave esta es la más puta creo yo igual hay alguna que usada bien mejor pero vamos esta me parece una bastardada y bueno pues la cosa se está complicando y ha volvido pero bueno mirad ahí que cadena de dobles he conseguido como me he rellenado las bombas y los escudos y bueno destacar que no lo he comentado a mi la música de este juego me encanta yo soy muy muy fan de la música de sintetizador de frecuencia modular FMC el estilo de música ochentero noventero de arcades de megadrive de PCI y bueno pues este juego es ese estilo y tiene unas melodías muy chulas sobre todo la de la de las últimas fases ah es brutal brutal y bueno pues este jefe me esta dando bastante por culete no bajando mira como baja el gran sube baja sube es un poco según vamos consiguiendo puntos vamos a fijarnos a ver si destruye algún sweetpoint por ahí este mandado me baja uno estaba en doscientos cincuenta no no está subiendo con los sweetpoint vale lo sigue con los uy ahí tengo liderado ya en doscientos cincuenta otra vez time bonus es que creo que he puntuado bastante bien en esta partida decir que bueno no me acuerdo ahora del nil pero me he copiado un poco de 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 un compañero que hay en en el foro de de ese teje el cult mira voy a buscarlo tengo el móvil a mano y voy a decir quién es y y y puede que ponga un enlace a a su partida lo que pasa es que el pobre lo ha subido ah no tengo el móvil a mano ah mira si está moliendo al final vale eh e 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 que ha subido la partida sin sonido es una pena solo voy a poner una etiqueta ha subido por aquí aquí en el jefe final y darle las gracias de un poco de esa mejora que e mirad ahí la bomba de este hecho que no me he evitado que me den las balas y ya no se se ha muerto en ese patrón y bueno veloz pues consta de de varios varios como varios jefes es como si fuera una especie de borda vale ahora nos vamos a cargar a este y lo mismo se va al pedo y ahora vuelve con otro mecas y ahí he muerto y ahí he muerto ahhh que caballilla eh o bueno mira el overseal ah bueno también recibimos puntos extra si tenemos ya el escudo de las bombas al máximo nos dan puntuación de overseal o overbomb vale y tener ya más de la cuenta porque tenemos un minuto bueno pues ahora veis como siempre busco pues claro tratar de cargarnos el item para que nos de tanto escudo como bomba que eso es brutal es muy muy útil no tratar siempre eso de cargar en la medida de lo posible los items a caraol que dan más puntos, más bomba y escudo osea la diferencia entre que te de una bomba y un escudo a que te vengas dos cosas osea es brutal ahí como va a darse las he fijado una de las cosas más bonitas que tiene este juego es que los patrones en rango alto son súper complejos, súper bonitos y bueno ya veis que siempre las balas que por cierto se les puede ajustar el color de ahí he elegido el predeterminado que es lila pues siempre son de ese color vale aquí no vamos a tener balas de dos colores ni hostias por decirlo y solo las explosiones y las balas se confundran con el color pones mucho nada de daño ahí wow que musicón vamos vamos rompe ahí hazle daño vea veis el uso de ese torbellino que ya mueve y aquí tenéis la bomba la bomba no es que sea muy allá pero bueno si no es que la nave ya estaría rotísima y bueno también tiene porque lo podéis ver pues el juego tiene parecidaciones vale para tampoco ser un mega bestia si no le sacamos la vida y parte final del jefe de veloz tratamos de colocándolos un poco lo mejor posible yo no lo tengo memorizado ni mucho menos aquí es improvisación total tratar de esquivar de estar colocado lo mejor posible no como ahí que ahí he comido y bueno aprovechamos un poco la inventividad de aparecer y de la bomba creo que esa bomba vaya veis aquí pues digo vale me queda una bomba tal puedo arriesgar todavía porque tengo tres escudos y creo que me van a dar seguro pues la uso si no sigo arriesgando y creo que bueno la chica esta ya no tiene su espon vale ya quieres hacerle daño la medida de posible y lógicamente si le si nos ponemos cerquita con el torbellino pues le vamos a hacer más daño pero claro a eso ya si nos lanzó un ataque super rápido como esto le hace casi láser pues lo vamos a tragar y me ha matado muy rápido pero bueno nos quedan vidas de sobra o sea que no tenemos que preocuparnos por eso lo que si nos tenemos que preocupar es que claro cada vez que muramos pues va a bajar mucho el rank aunque todavía está a 184 cada toque nos va bajando un poquito si perdemos vida pues va a bajar un montón tenemos que tratar pues eso si queremos ir a puntos de no morir otro toque nos llevamos que la otra barra de vida a ver si no bajamos mucho el rank es muy dura es muy dura ahí me ha pillado con esos ataques que ya no son malas vale algunos ataques no son malas fijaos que ha bajado como 40 el rank es una putadilla pero bueno y ahí me arriesgo paso un poco rozando pero ya es muy masivo vale con este jefe las balas son muy masivas y bueno pues acabamos con un rank 140 dos días los escudos dos bombas y muy bien la partida muy chula aquí se hace el cálculo matemático de los puntos que es bastante complejo ya ves que cada vez que viene ahí este esquina también hace unos cálculos ahí de la polla para los puntos y bueno pues pues no está no está nada mal 17 millones o lo que sé lo que hay que hay y bueno pues ya digo recomendar este juego pues para para principiantes está muy bien no vais a tardar mucho en cogerle el tranquillo y en hacer y en hacerle un CC con la nave con la primera nave con la nave roja que es la mas sencillita y para la gente que ya tenga mucho callo pues nada animar a jugar un poco a tratar de de conseguir muchos puntos y ya veis que pues por ejemplo con esta nave pues se consiguen muchísimos puntos y para hacerse el juego muy fácil y bueno pues ya digo mira el sintetizador IM2151 ese es de Yamaha por la nomenclatura pues tiene pinta es eso de parecida al de al de Mega Drive y hasta a mí me encanta el sonido que producen los sintetizadores de Yamaha sobre todo si son buenos el de Mega Drive es un poco penquillo pero bueno también está bien pues bueno espero que os haya gustado la partidilla los animéis a jugar si lo tenéis si lo tenéis comprado por por porque así así pues lo tenéis tenéis esta versión gratuita que ya digo que realmente no añade cambios bruscos sino mejorillas sueltas las podéis ver en en Steam en las notas del parche y nada un saludo y larga vida a los matamarcianos chau chau y no 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 no